Duro es el camino Y sé que no es fácil No sé si habrá tiempo Para descansar En esta aventura De amor y coraje Solo hay que cerrar los ojos Y echarse a volar Y cuando el corazón da lo fuerte Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Puedes soñar Puedes soñar Y no pierdas el tiempo Escucha al viento Canta por lo que vendrá Puedes soñar No es tan difícil Que aprendas a cruzar No pierdas la fe No pierdas la calma Aunque a veces este mundo No pides perdón No pides perdón No pides perdón Grita Que te duela Lloras y haces faldas Limpias las heridas Que cura el amor Y cuando el corazón Y cuando el corazón da lo fuerte Déjalo salir Déjalo salir Déjalo salir Déjalo salir No existe la razón Que venza la pasión Las ganas de reír Puedes creer Puedes creer Puedes soñar Puedes soñar Abre tus alas Aquí está tu libertad Puedes creer Puedes creer Puedes creer Y no pierdas tiempo Escucha el viento Canta por lo que vendrá No es tan difícil Que aprendas a volar Puedes creer Puedes creer Puedes creer Puedes creer Puedes creer Puedes creer Cada luz, cada mañana, todo espera en su lugar Puedes creer, puedes soñar Abre tus alas, aquí está tu idea Y no pierdas el tiempo, escucha el viento Canta por lo que vendrá, no es tan difícil Aprendas a orar